Mi nombre es José Antonio Rodríguez, yo soy una persona de 87 años y he tenido la suerte y la dicha de que me atienda el Dr. Rasdán el día 15 de agosto del 2008. Dentro de 10 días va a ser 2 años de mi nueva vida. Le voy a explicar que yo he tenido dos intervenciones por benigna próstata, hiperplasia, una con láser, otra con el tradicional knife y una tercera cuando apareció el cáncer fue una crioterapia. Después de un año de esa crioterapia, ya desesperado porque había aparecido ese cáncer, el doctor que me atendía pensaba hacerme otra crioterapia. Y ahí fue por milagro que vengo a pedir una segunda opinión al Dr. Rasdán y entonces decidió hacerme una operación de salvación que la practicaba una vez por semana porque era muy brava. Y a Dios gracias, el día de hoy me encuentro con un libre de cáncer, sin tomar medicamentos desde hace un año y agradecido totalmente por el tiempo de vida que me ha dado y por las condiciones de vida que son óptimas. Muchísimas gracias, Dr. Rasdán. Muy agradecido toda mi vida.